Voy a comenzar con las chamarras. Esta vez pues creo que me compré más chamarritas que otra cosa. No sé por qué me obsesioné con las chamarras, así que pues tengo esta cazadora en un tono como más clarito. La vez pasada les dije que, bueno les enseñé que compré una en oscura y esta es como más clarita. Esta es así como muy holgada, de hecho no me acaba de convencer ya que me queda como muy muy holgada y yo quería como algo más apretadito. Pero bueno, X ya la compré. Esta es de la tienda de Pull&Bear y la compré en talla L que me quedaba un poquito grande. Esta me costó, estaba en rebaja de $500 a $300. Eso fue lo que me costó, no, de $600 a $400. Esto fue lo que me costó. Y creo que todavía ahí en la tienda quedan como puras tallas grandes, nada más porque viene muy muy grande y así se le acabaron las pequeñas. Otra de mis compras y una de las favoritas, corta, la estoy acomodando, fue como la favorita si estoy como traumadita con esa chamarra. Yo creo que ya me la han visto muchísimo, muchísimo, muchísimo. es esta tipo como aviador, no sé si les digan así. Y esta es así en tono rosa, yo la agarré en talla 30 y es como un palito de rosa o cosita así como le digan. Y me encanta, me fascina como horna, como me queda. Yo la iba a comprar como en verde militar, pero creo que se veía como muy muy sencilla. Esta es de la tienda de Bershka y esta me costó $600, no, $500 pesos. Otra de las compras que hice fue de esta zurradera. Esta es como muy muy casualita, muy básica como para hacer ejercicio. Es así en tono como gris clarito y este, pues es súper súper básica. Desde hace mucho que quería una así como muy muy holgadita, básica, calientita y está súper súper suavecita, me encanta. Esta es de la tienda de Cool and Beer y esta me costó, creo que estaba de $400 pesos en $300, $200 pesos. O sea que también la agarré en robaja y esta es talla $28. Me encanta, me encanta. Y corre como muy holgada. Creo que de estas todavía yo. Lo que son como las blusas, pues compré esta. Esta ya me la vieron en fotos y me preguntaron mucho. Esta es como una tipo crop top con el cuello alto y trae estas mangas muy muy sexys. En verdad, a mí me encantó y esta yo la compré en el centro. Realmente no creo que sea como fácil de encontrarla. Yo la compré en el centro y esta es la marca. Igual les voy a dejar como el nombre. Esta me costó, me parece que $200 pesos. Y de la misma marca y de la misma tienda del centro compré esta. Que es como de esas que te estoy usando muchísimo como que en tiras aquí. Y es igual crop top. Estoy como obsesionada con eso ahorita. Y es de raya, súper básica. Me encanta, me encanta. Y horma, preciosa. Otra de las blusas que ya les había dicho que la compré en mi video pasado y no se las puse ahí. Fue esta. Que es así como de encajito. Esta la compré en la García y me costó $200 pesos y en verdad está padrísima, padrísima, padrísima. Es como el encajito blanco muy muy bonita. Como elegante, como para andar casual. O sea, la puedes combinar con mucho. E igual es como tipo crop top pero se ve como que el encajito. Otra también de mis compras que igual ya me la vieron en mis redes sociales. Todo lo que puse aquí ya casi me lo estrené todo. Es esta. Esta me costó súper barata, igual fue del centro. Y igual les voy a poner la marca allá. Igual en donde vivan la pueden encontrar la marca. Y es así como muy básica. Es como muy así. Es así como muy muy para andar casualita. Trae así como cuello y así las manguitas. Esta me costó $70 pesos. Estaba súper barata. Estaba como rebaja. Me hubiera comprado muchísimas. Pero pues ya. Esta sí la comprendo ya a Ellie porque siempre no había detalle. Y pues ¿por qué no? Bueno, me siento a grabar. Cayó un aguacerazo y yo tenía como mi cámara así como respaldada en la ventana. Y pues ya vio y tuve que quitarlo. Y pues ya estoy aquí. Espero y si se vea bien y la luz se apurece un poquito. Creo que me vio un poquito amarilla. Pero es que pues estas paredes no me ayudan demasiado. Mira, espero que no se escuche mucho el ruido del agua. Pero es que en verdad ya tenía que grabarles chicas. Ya tengo mucho tiempo sin subirles video y ya. Mega, me mega hurri. Que perfecto. Bueno. Pasando a los pantalones. Hice esta compra. Este pantalón me encanta. Se lo había visto muchas chicas. Ya. Y me daba mucha pena como decirles. Oye amiga ¿dónde lo compraste? Como decirle esta loca ¿qué? ¿No? Pero ya me animé. A una de mis clientas que les pongo uñas. Entonces le he puesto y le dije. Oye. Bueno pregunta. ¿Gustó mucho este pantalón? ¿En qué tienda lo compraste? Y me dijo en Bershka. Fui a la tienda y con chino pantalón gustaba 700 pesos. Entonces dije. No espero. Con esos 700 me compro dos pantalones. O me compro otra cosa. Y. Y. Cabe de imaginar que. Pues. Me compré otro pantalón. Que igual me gustó. No tanto como este. Pero. Resulta que a las semanas o a los días sacan a rebajar. Sacan este pantalón. Súper rebajado. De 700 pesos a 500. Entonces. No súper rara. Tampoco fue una rara. Pero. Es este pantalón. Es como. Tipo. Levanta pompa. Y me encantó. En verdad. Yo me lo pongo. Y si me ven. Soy muy petacona. Soy muy nalgona. No sé si en otros países lo digan. Creo que. Pues. Tengo mucha cadera. Pero. En verdad. Este. Me hace. Me hace unas caderas. Que te lo juro que yo me meto. Me veo en el espejo. Y digo. No muchas. Son unas pompísimas. Por eso. Me encantó. Y es como así. Tipo. Deslavado. Lo usé. Hay muchos. Quedaron muchos de estos. Pero. En tono. Como. Claritos. Les gustaron más. Como este deslavado. Y pues. Es en talla. Yo lo tomé. En talla 30. La verdad. Orna. Precioso. Y la talla vino muy muy bien. Es así. Deslavadón. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Estoy enamorada. De hecho. Mi mamá. Me gustó mucho. Como se lo veía. Y se lo compró. Pero. En clarito. Porque. Ya no había. En la otra compra que hice. Pues les dije que fui antes. Y pues compré un pantalón. Y fue este pantalón. De. Ay. Sejamos un bolsillo. Ya ando enseñando toda mi ropa. Este. Igual es de Bershka. Todos mis pantalones. Son de Bershka. Para las chicas. Que les gusten. Cuando me los vean. Son de Bershka. No cambio de Bershka. O si acaso uno que otro es de CNN. Pero Pull&Bear. Trae varios. Sara. No me gustan de pantalones. Bueno. Sí Sara. Pero. Me gustan. Pero son demasiado claros. Así que. Bershka. Entonces. Este también es de Bershka. Este corre un poquito grande. Yo lo agravémente ya 30. Y me queda un poquito grande. Lo voy a meter como. Pincitas. Porque si me queda grande. Y es igual. Y una mezclilla. Como tipo clarita. Es mezclilla. Corbeza. Orma. Precioso. También te hace unos pompas. Muy bonitas. Y este. Sí lo hay. Porque este es de la nueva colección. Este me costó. 400 pesos. Y lo hay en la tienda. Porque como les digo. Es de la nueva colección. Que llegó ahorita. Así que. Bueno. Si les gusta. Pueden ir a comprarlo. También. En vestidos. Casi no hice comprar de vestidos. Que es lo que más me obsesiona. Algunas veces. Pero esta vez no. Este vestido. Ya me lo han visto también. A las chicas que me siguen. Ya tenía tiempo que me lo han comprado. Yo lo compré en Santory. Y lo hay. Está todavía en Santory. En este color. Y en negro. Pero es un vestido. Súper cómodo. Tiene este corte. Como de aquí. Que me está encantando. Este es muy bonito. Con las clavículas. Tiene un corte. Muy muy bonito. Y la verdad. Orma. Precioso. Te sientes. Súper cómoda. No. Súper. Perdón. Súper muy exagerosa. Te ves. Te sientes muy muy cómoda. Con el vestido. Porque trae como un fundito. No se transparenta nada. Tiene bien hechecito. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Tiene con su fundito. Y me costó súper barato. Este pantalón. Este vestido. Perdón. Me costó. Creo que 200 pesos. 250. Yo no me acuerdo. Pero la verdad. Está súper legal. Súper regalado. Deja de ver. 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 Súper. Y la verdad. Está regalado este vestido. Ya por último. Pues fueron las compras de. Sampato. Los tenis. Creo que había comprado. Pues fueron estos tenis blancos. Que me encantan. Me fascinan. Estoy súper chica. Porque trae una objeto. De uno de ellos. Y es así. Este tipo. Como Nike. Como el clásico. Me encantó. Este está en 800 pesos. Y me encanta. Son de ahorita mis tenis favoritos. Básicamente me los pongo. Porque tenis sociales. Horrible. Pero pues. Ni modos. ¿No? Este lo agarré. De 800 pesos. En rebaja de 400. La verdad. Que me quería traer todos. ¿No? Pero pues ya. Pues así. Me encanta. Y me los chulean mucho en la calle. Siempre que me los pongo con todos. No los llego a poner. Porque se funcionan mucho. La gente me los ve. Y me dice. Ay. ¿Dónde compraste tu tenis? Piensan que venga Nike. Pero no. Son de pulangueja. Y estos los agarré en talla 20. No. Los agarré en 38. 39. Algo así. Pero están padrísimos. De muy muy buena calidad. Te lo juro que mucho me les gustaría. Dicho. Ay. ¿Dónde los compraste? Y. Pues. Otra de mis compras de tenis. Fueron estos. Ahora me emocioné con los tenis. Fueron estos de Stradivarius. Me encantaron. No encuentro uno. Es el otro. Pero igual son de Stradivarius. De hecho. Estos mamás tienen una puesta. Y estos. Los me agarré en rebaja. Están padrísimos. Tienen como aquí. Se ve tu pie. Preciosos. 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 Súper cómodos. Estos los agarré de 700 pesos. En 200 pesos. O sea, cada dos también. Y también. Estos otros blancos. Que también. Me encantan. De hecho. No me los quito. Y son estos. Como tipo. Así. Choclito. Estos. Están padrísimos. Tienen como chitos. También son de la marca de Stradivarius. Y igual los que comen en rebaja. Están al mismo precio que los otros. Y me encantan. Pueden. Creo que de todas. Tienen muchos números. En la página. Ahorita que siguen en rebaja. Y pues. Están súper súper bien. ¿No? Ya por último. En vestido. Tengo este. Que una chica me preguntó por este. Este es un especial. Y es. Un vestido gris. Que en mi vlog pasado me lo puse. Pero al final como que no me sentía cómoda para la ocasión. Y me lo cambié. Es un vestido que me llega larguito de aquí. En tono gris. Me queda largo. Si está largo. Y trae como esto en redondo. Forma preciosa. Precioso. Precioso. Te hace unas pombas hermosas. Y me encantó. Este me costó 200 pesos. Y lo compré en el centro. Igual chica. Pues te voy a dejar la. La. Nombre de la. De la. Marca I. Este lo compré en talla S. Es en chica. Y le voy a dejar la marca. Por si pues. Lo puedes conseguir en otro lado. Pues eso fueron todas de mis compras. Espero que si. Ya fue todo de mis compras. Y bueno chicas. Creo que eso fueron todas mis compras de rebajas. Y. Y mis compras que no fueron rebajas. Y mis compras de todo este mes. Espero que me. Me emocione un poquito comprando. Pero no importa. Me. Me gusta siempre comprar en rebajas. Como que ahí siento que me dieron bien de más. Y pues si chicas. Eso fue. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hermosa. Ya saben que a mi me hacen muy muy feliz. Si le dan manita arriba. Lo comparten. Se suscriben a mi canal. Para que esta familia chula. Siga creciendo chicas. Nos vemos. Para la próxima. Bye. Bye.